Música Lo primero, desayunar. Soy una persona que se levanta muy pronto y que me levanto siempre con mucho hambre y lo primero que hago es, me gusta mucho cocinar y soy de hacerme mucho porrits, desayunos fuertes y es lo primero que hago. ¿Cómo? Yo salir de la cama. Paella. Y no me gusta ni sushi ni la paella, pero antes que sushi la paella. Yo soy de sushi. La soledad de las lesiones, porque he pasado muchas lesiones largas y al final el fútbol es un deporte de equipo. El tuyo es más individual, pero yo estoy acostumbrada a esa dinámica de equipo y cuando te lesionas de lesiones tan graves y tienes que pasar tantos meses en un gimnasio sola, ha sido muy muy duro y al final me hizo crecer mucho. Para mí lo más duro creo que fue al principio, porque económicamente no vengo de familia que tenga mucho dinero y era muy difícil encontrar un patrocinador, entonces pues iba con mi tío, con mi padre, hicieron un equipo incluso de karting y empezar y luego pues ves como la gente pues va confiando en ti, pero al principio es bastante duro porque claro, no conoces nada del mundo, nadie te apoya y es un punto bastante importante. Con mi abuelo. Pues yo con mi hermana. Mi hermana. A mí las cosas que no controlo. A mí lo que más miedo me da es lesionarme y no poder acabar una temporada o perderme carreras porque un piloto cuando se lesiona mucho tiempo pierde muchas carreras, pierde muchos hábitos y al final pues es un cúmulo. Te ha tocado la pregunta primero, yo tengo tiempo de pensar. Si fuera presidenta del mundo, pues haría que todo el mundo pudiese luchar por sus sueños y cada uno pues yo que sé, hacen muchas más cosas para que la gente pues pueda probar y saber lo que le gusta y pueda vivir de lo que realmente quiere y no trabajar porque sí en un sitio que no le gusta. Yo, como dice Nerea, apostar un poco también por el deporte femenino, por ejemplo, que es lo que dice ella, que igual tienes más limitaciones, el camino muchas veces es más duro porque no encuentras ese apoyo y creo que sí que tiraría por ahí porque al final las que estamos metidas adentro muchas veces tenemos que luchar el doble y yo tiraría por ahí. Un viaje que quiero hacer es Tailandia porque me gusta mucho viajar en plan mochilera y será el primer viaje que haga de manera larga. A mí me gusta mucho la playa y me encantaría ir, no sé, a las Maldivas me encantaría, no sé, Punta Cana, todo eso me gusta mucho. Sin cebolla. Sin cebolla. Sin cebolla. Sin cebolla. Sin cebolla. A mí me van las chungas. No sé, pues le tengo que dar las gracias a mi familia por apoyarme y confiar en mí y ayudarme a que pues esté aquí hoy actualmente y pues también sobre todo a los patrocinadores a Praga, High Service por también ayudarme a llegar donde estoy. Yo a mi familia también porque desde que tuve que salir de Teruel yo jugaba allí y apostaron mucho por mí porque mi padre tenía que dedicar su vida a traerme y llevarme a Valencia para entrenar y claro si no hubiese sido por ellos ahora mismo no estaría donde estoy y les quiero agradecer eso. Teletransportarme, seguro, sí, sí. Yo leer mentes. Mar. Depende del momento. Me gustan mucho las dos cosas y no sé por cuál tiraría, la verdad. Hall of Fame. Cabatapi de Foster. Millions Dollars Baby, me quedo con la parte positiva de la película porque el final es muy duro, pero es una película que no me canso de ver. A mí me gustan muchas pelis y veo pocas, pero las que he visto, no sé, por ejemplo Lo Imposible es una que me impactó bastante y que podría ver 50 veces más. Bendigo a Jesús. Bendigo a Jesús, Guitar. Bendigo a Jesús. Bendigo a Jesús. Bendigo a Jesús. Bendigo a protected� its writings de espíritu para hacer cualquier cura edad 19